Hola, ¿qué tal? Comenzamos una nueva edición de Bajo Par de martes de 4 a 4 y media de la tarde con toda la actualidad del mundo de los 18 hoyos, muy centrados en ese primer torneo de las Rolex Series que se va a disputar en Abu Dhabi en el Tour Europeo con 8 representantes españoles y la vuelta de Bruce Kuevka y también en el Tour Europeo con la celebración en la manga de la Escuela de Calificación del Circuito Femenino, donde va a haber muchas españolas buscando una plaza para poder jugar en el Ladies European Tour el año que viene.